Bienvenidos a la mejor cocina del mundo, con la mejor chef de México, América y toda la humanidad. Su chefcito. Su chefcito, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Señora, muy buenos días. Bienvenida a la cocina de Venga a la Alegría. Hoy vamos a preparar, o mejor dicho, vamos a cocinar como lo hacía mamá. ¿Se acuerda? Bueno, el platillo de hoy va a ser un pollo encacahuatado. Me hagas eso, señora. Yo como lo hacía mamá, recuerdo cómo me hacía el pollo encacahuatado. Sobre todo los viernes, cuando tenía mucha deuda. Señora, los ingredientes van a estar pasando abajo en la pantalla, con calmita los apunta, que se me pasó. Uno va a volver a pasar abajo de la pantalla, entonces lo anota y no se le pierde ninguno. Usted tranquila, nomás. Usted tranquila. Nosotros nerviosos que nos dé tiempo de hacer la receta. Entonces, vamos a cocina. Vamos, que pasen los ingredientes. Muy bien, vamos a empezar. Le decía yo, es un pollo encacahuatado. Entonces, vamos a empezar con las pechugas primero. ¿Te parece bien, Fernando? Sí, señora. Vamos primero a salpimentarlas por ambos lados. ¿Echo aceite? Por favor, pero en esa sartén. Vas a poner muy, pero muy poquito, porque lo primero que tenemos que hacer es sellarlas. Les recuerdo que sellar es crearle esa capa dorada en la superficie por ambos lados de las pechugas. ¿Para qué? Para que no se nos desjuguen las pechugas, para que la carne, y no solo la pechuga, cualquier tipo de carne no se debe desjugar. Por eso siempre se les da un sellado, se le crea esa capa dorada, eso retiene los líquidos, y la cocción siempre se termina en ordo, dependiendo del grosor de las pechugas. Tranquila, tranquila. Es el embarazo, es el embarazo. Del orden iba a decir, del orden. ¿Vamos bien? ¿Has tenido contracciones? ¿Cómo va ese embarazo? Va muy bien, pero va muy bien. Es más, ya no quiero ni presumir, no va a ser una de esas que me empieza a dar algo, de tan bien que me va. Muy bien, vamos a poner entonces la pechuga, muy poquita grasa, exactamente, esto no es una fritura. Eso es suficiente para sellar, ¿eh, Fernando? Viste cómo voy aprendiendo, ¿cómo prestas atención a cada una de tus indicaciones? Y la sartén tiene que estar bien caliente, precisamente para que haga... Eso, ahí empieza ya a sellar. Le salpimentamos por el otro lado, la sartén está muy pequeñita, entonces no voy a meter la otra pechuga. No. Ahí la dejo, no la muevo, no le presiono, tenemos la mala costumbre, yo me acuerdo en casa, que tú también eres de los que está... ¿Para qué? Como que se cocine, cocine. Para que se selle rápido, no, no la apresure de él, téngale paciencia, déjelo con calma, que tome su tiempo el pollito. Él, él solito se va a empezar a sellar y cuando ya se haya sellado bien, se note esa capa dorada, entonces lo paso de este lado. Este lado de acá de la sartén está bien caliente. Está más caliente. Está más caliente, no le doy vuelta en el mismo lado porque ahí ya se me bajó la temperatura. Vámonos al encacahuatado, ahí, es de este lado. Vamos a poner igual muy, muy poquita grasa en la sartén, pero muy poquita. Ahora, fíjate qué cantidad le estoy poniendo, porque los cacahuates ya tienen su propio aceite, esto es nada más como para ayudarle. Aquí mucha atención, puedes agregarlos, Fernando. Aquí mucha atención con los cacahuates. Los cacahuates tenemos que fijarnos que casi no tengan, porque sería imposible que no tuvieran, estas cascaritas. Como la pilecita. La pilecita del cacahuate se la quito. De preferencia que no tenga tanto esa cascarita. Esa cascarita amarga, te quemaste. Te estaba quitando la cascarita. No, no, no. Aquí cuidado, eh, cuidado con la temperatura. Entonces nos fijamos que esas cascaritas no existan o que sean muy, muy poquitas, porque esa cascarita amarga. Entonces cuando vayamos a comprarlos, nos fijamos en que no tenga esa cascarita. Segundo paso, muy poquita grasa. Y tercer paso, tengo que cuidarlo muy bien la temperatura de la estufa y de la sartén, puesto que si está muy elevada me puede empezar a freír muy, muy rápido los cacahuates y si se me duran demasiado me amargan también la preparación. Entonces nada más es una salteadita. Te doy permiso. La gente cómo lo pide esto, eh. Es una salteadita. Fíjate bien que nada más se saltea un poquito en la grasa del que la acabamos de herrar, pero que no se me quemen y se me duren demasiado. Ni un cacahuate se calienta. ¿Por qué? Porque me amarga el sabor. Exactamente. Entonces estoy pendiente. Ahí te encargo, te dejo ahí. Ahí, ahí. Y te chaporras el carotas. ¿A ti carotas? Sí, sí, amigo. Sí, tú y yo, ¿no? Sí. Muy bien, vámonos para acá. Si tiras uno me voy a enojar muchísimo, ¿eh? Ok, listo. Y tú sabes que ando muy sensible en estos días. No, no, yo lo como que es. Tengo entonces la salsa para nuestro encacahuatado. Ya estoy esperando que estén listos los cacahuates, todavía no. Si tú crees que resistan un poquito más de aceite, por favor agrégaselo, pero ya sabes, chorrito. De este lado tengo los jitomates que ya están previamente asados. Acuérdense, no importa que se quemen ni que se empiecen a desinflar. A ver, eso le da muy buen sabor. Luego vamos a agregar, para este encacahuatado son chiles morita. Si no tengo chiles morita, a lo mejor unos chipotle, pero de preferencia los morita le dan muy buen sabor. Pican ligeramente y tienen un aroma muy, muy rico los morita. Los morita yo ya los quité las semillas para que no me piquen demasiado y ya los ablandé previamente en agua hirviendo. Una vez que están blanditos, los puedo poner ya a la licuadora. Ahora, agregamos ahora ajito. Yo sigo aquí con los cacahuates. ¿Cómo van? Que no se me duren demasiado, ¿eh? No, no, están perfectos, ¿eh? Cebolla. Y ahora sí tráete los cacahuates de este lado antes de que me los tires. Estoy muy cañón ya, ¿eh? Ponlos aquí, por favor. Estoy muy cañón. ¿Qué? Me tenés muy cañón, cálmate. Muy bien. ¿Cómo la técnica que he desarrollado para aventar el cacahuate al aire? Vas a dar clases, ¿no? Casi vas a dar clases. Últimamente voy a dar clases de aventar cacahuates. Muy bien, acabo de agregar ahora líquido para que nos ayude a moler más o menos media taza. No agrego más porque ya los jitomates traen líquido, entonces también ya me ayuda a moler. Me parece bien. ¿Te parece bien? Te muelas, te muelas. ¿Tienes bien? ¿Pero, ¿lleva el pollo o no? Revítalo, a ver si ya está bien doradito. Ahí está, ¿ya viste esa capita dorada? Sí, sí. Todo esto. Doradito, claro. Exactamente, eso es un indicativo de que ya le puedo dar la vuelta y lo dejas del otro lado. ¿Ya podría apagar este o no? No, todavía no, porque vamos a regresar la salsa. Regrésala, por favor, la cacerola. Y ahora sí. Mira, el pollo está apagado. ¿Lo apagaste tú? Yo no fui. Sí. Fue tete. Muy bien, regresamos la salsa a la sartén. Y lo que vamos a hacer ahora es sazonar. Aquí pendientes con la sazón, puesto que a lo mejor esos cacahuates que usted compró vienen ya salados. Entonces, primero pruebo la salsa y después veo si se requiere esa sazón. ¿Puedes moverle, por favor, Fernando? Si ves que te empieza a brincar mucho la salsa porque empieza ahorita con la aceite a hervir, retíralo del fuego porque esto quema y quema muy feo. Entonces, ten cuidado ahí con la salsa. Vamos a sazonar. A ver, ¿quieres probar para que me digas? No, quería probarlo. Yo tampoco la queremos ser tan salada. Pruébalo, por favor. No te vayas a quemar. Yo creí que le ibas a soplar. ¿Le faltará sal? No, está muy bien. No, lo notas bien. Entonces, lo que queríamos es darle un toque de canela. Canela en polvo y lo mezclas. Sí, es picocito, pero tampoco es de esos no incomibles ni que nos dejan así como con la lengua así palpitando. Entonces, vamos a dejar la salsa ahí unos, ¿qué serán? Unos cinco minutos. Controlo bien mis temperaturas para que no se me vaya a consumir toda la humedad y me quede muy, muy espesa la salsa. En dado caso, agrego un poquito más de caldo de pollo. Pero una buena temperatura, media-baja, sazono y le estoy moviendo para que se mezcle bien. ¿Estamos bien? Perfecto, Yolo, vamos bien. Perfecto, entonces ya... ¿Tengo tiempo de contar chistes, Yolo, o no? Sí, o yo no sé. Ok, atención muchachos, aquí les va porque usted lo pidió, porque llévelo, llévelo, llévelo. Primer acto. A ver. La Mujer Maravilla jugando golf. Segundo acto, el Flash jugando fútbol. Tercer acto, el Hombre Araña jugando ping-pong. Ay, qué deportistas. ¿Cómo se llama la obra? ¿Los superhéroes deportistas? No. No. ¡Ráscame la oreja! ¿Ráscame la oreja? Sí. ¿Por qué? Porque tengo comezón. Mira, aquí me pica. Ay, no, 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 no. ¡Buenísimo! Prueba el pollo, por favor. Cuéntame qué tal está el encacahuatado. Señora, cocine con alegría y mañana no se pierda mi cocina, ¿eh? Ráscame la orejita, tengo comezón. No, que te voy a andar rascando la orejita.